Música Mi proyecto es un alojamiento rural que está dispuesto en cuatro apartamentos turísticos. Pues la motivación fue un poco porque me formé como con temas de desarrollo rural, con un máster en OTRANS en Francia, y vine con la idea de iniciar algún proyecto aquí en la zona. Es verdad que necesitamos otros complementos económicos, no solamente se vive del alojamiento rural. El obstáculo era un poco, primero, el económico, empezar a realizar todo de golpe y que en ese momento donde nosotros iniciamos el proyecto no había ayudas. El acogimiento del lugar donde llegas es muy importante para tu iniciar el proyecto, aunque, claro, la gente llega pensando que, bueno, ¿a qué vienes y qué te vas a dedicar? Pero una vez ya inicias, el acogimiento para mí es muy importante y yo estoy sumamente agradecida. Las ayudas que dan son de la misma manera que una ciudad. No es extrapolable directamente, hay que saber dónde se vive, el municipio y la necesidad que tiene, y acoplar la necesidad directamente al municipio. Gracias. Gracias. Gracias.